En cinco municipios del trópico Cochabambino se han visto afectados por las fuertes lluvias, la gobernación ya comienza a accionar. Fuertes lluvias en el trópico Cochabambino afectan a domicilios y dificultan el tráfico vehicular. Desde la Secretaría de la Madre Tiesa de la Gobernación informaron que las fuertes lluvias afectaron a Ibirgazama, donde varias viviendas fueron anegadas. Principalmente en la comunidad de Ibirgazama, bastante intensa la lluvia y es que ha afectado principalmente al área urbana, que ha inundado, ha negado muchos domicilios, casas, oficinas. Al igual que los vehículos no pudieron circular ante el nivel del agua. Lamentablemente este tipo de fenómenos nos perjudican en la circulación y en otras actividades cotidianas, sin embargo se va a restablecer esta situación. Funcionarios de la UGR se encuentran en el lugar evaluando los daños. A la fecha no nos han reportado ni daños a materiales ni daños a personas. En el tema del cultivo. En el tema del cultivo no tenemos afectación ya que esta ocurrencia ha sido en el área urbana.